Sin panas, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin panas, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dime cuando. Con olio de alegría me ha suquido, con danse y con bandero danzaré, delante de tu pueblo redimito, la gloria de tu nombre cantaré. Con el bandero, oiga, alguien lo hace saltando, no sé, no sé, no sé, vamos, esa palmita, esa palmita, esa palmita. Y toda la noche sin panas, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche, toda la noche sin panas, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más, una vez más, una vez más, toda la noche sin panas, cantando alabanzas. De mi Ecuador. Oiga, vengo a hablarle a los vivos en esta hora, no sé, no sé, como que todavía falta algo aquí. ¿Dónde están, dónde están los vivos? ¿Alguien vino a la hogar a su Señor en esta noche? No sé, pero yo veo mucha gente en el espíritu. ¿Alguien que ame a Dios? ¿Dónde están, dónde están? ¿Alguien puede saltar de alegría? ¿Dónde están? A su nombre. A su nombre. ¿Alguien vino a rebolinear? ¿Cuántos pueden rebolinear? ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gira, gira, 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 gira! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, lo que o va. Hay muchas formas de glorificar, pero ahora lo ha... ¡Vamos! Saco mi vida anónima, me dio corona, me he sido ya. Así es, yo va, que exalta al pequeño. Por cosa de él, yo lo haré así. Por cosa de él, yo lo haré así. Por cosa de él, yo lo haré así. Y los vivos, ¿dónde están los vivos? ¿Dónde están? ¡No, no, 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 no! Oiga, oiga, yo sé que aquí está calientito, Pero los vivos son los que le alaban. ¡Vamos, gira, 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 gira! ¡Remolinea, remolinea, remolinea! ¡Remolinea, remolinea! ¡Celebraré a Keohá! ¡Remolinea! Lo haré así, por causa de Keohá. 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 Su nombre. ¡El libre! ¡Vamos, señor! ¡Ey, ey! ¡Alguien lo hace saltando! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Mira, gira, 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 gira! ¡Ay! ¡Celebraré a Keohá! ¡Remolineando, remolineando! Lo haré así, por causa de Keohá. Lo haré así, por causa de Keohá. Lo haré así, por causa de Keohá. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo en mí Cuando pienso en el día que me libero Quieres saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que Él hizo en mí Cuando pienso en el día que me libero Quieres gritar, 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 gritar Cuando pienso en lo mucho que él hizo en mí Cuando pienso en el día que me liberó ¿Quieres correr, 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 correr? ¿Quieres correr, 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 correr? ¿Quieres correr, 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 correr? ¿Quieres correr, 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 correr? Por eso grita, salta, danza alegremente su presencia aquí Salta dando vueltas para Cristo el vivo Vive para siempre el ser rey Por eso grita, salta, danza alegremente su presencia aquí Siento el fuego Siento ahí ¿Está cayendo aquí? ¿Algo está cayendo aquí? ¿Algo está cayendo? Oiga, oiga Y ahora dilo así No me avergüenzo del evangelio Porque ha sido gran poder y libertad y es la verdad gracias a él Levanto el nombre de Jehová Levanta tu mano Levanto mis manos hacia él Y hoy me encuentro en coro Porque es lo que siento Salvación Salvación ¿Dónde? En mi corazón Y hoy levanto mis manos No me callaré No me callaré Salvación ¿Dónde? Y hoy elevo mi voz No me callaré ¿Por qué? Sal En mi corazón Y esto dice así Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió ¿Y dónde estamos? Ay, 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 ay Él me salvó Él me rescató Cuidado ¿Y dónde estamos? Y ahora Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste Que mi vida era importante Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste Que mi vida era importante Que mi vida era importante Él me salvó Viva Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí es hoy Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los vivos, los vivos, los vivos A ver, los vivos, los vivos ¿Dónde están los vivos que son salvos? A ver Y ahora salta, salta, salta Ahora corre, corre, corre Ahora grita, 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 grita Grita, 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 grita ¡Ay, ay, ay! Cuidado Ahí está Ahí está Algo está Algo está cayendo aquí Algo está cayendo ¿Dónde? ¿Quién es? Algo está cayendo Cuidado, cuidado Mira, pues está cayendo ¿Dónde? 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 La presencia La presencia de Jehová Cacho en ese lugar Viene, 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 viene Viene a la tierra La presencia de Jehová Cacho en ese lugar Siento el fuego que está descendiendo Con más fuerza Cierra tus ojos Cierra tus ojos No te puede resistir el peso de la gloria Está descendiendo sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Siento el fuego El fuego ¡Ay, ay, ay! Y cayó 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 Cacho 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 cayó 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 ¡Cachó! 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 La gloria, la gloria de Dios La gloria de Dios Está cayendo, está cayendo, está cayendo ¡Juego! 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 ¡Ay, fuego me fue! ¡Está caliendo! ¡Vas! ¡Vas! ¡Más, más, más, más! ¡Beso de gloria! ¡Beso de gloria! ¡Beso de gloria! ¡Fuego! 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 Algo està descendiendo aquí No te resistas No te resistas No te resistas Reciba lo que tengas de, reciba lo que tengas de, reciba lo que, ay, 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 siento una gloria que está quebrantando mucho Beso de gloria, 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 beso de gloria Ahí está Más, más Más, más, más No te puede resistir A la presencia de Jehová No te puede resistir A la presencia de Jehová A la presencia Cuidado, cuidado, cuidado Sobre profeta, sobre profeta Sobre profeta, sobre profeta Despierta profeta, despierta profeta Despierta profeta, despierta profeta Despierta profeta Despierta profeta, despierta profeta Despierta profeta, despierta profeta ¡Jordo de lo surprise! ¡Jordo de lo Nonetheless! ¡Jordo de loaran! ¡Jordo de lo formulate! ¡ Acート de loificant! Hay como arde Hay como arde Hay como arde Y recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbe Cuidado, cuidado Hay liberación Hay liberación hay liberación, los demonios se van, los demonios se van para afuera, échalo, échalo para afuera, échalo para afuera, 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 oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, Sigue lavando, sigue lavando, sigue lavando, sigue lavando, sigue lavando, sigue lavando Siento el fuego, hay fuego aquí Fuego que arde, fuego que quema Juego que arde, fuego que quema Juego que arde, fuego que quema Juego que arde, fuego que quema Aunque te digan loco, aunque te digan loco Aunque te digan loco, aunque te digan Alabando a Dios, alabando al Rey Alabando a Dios, alabando al Rey Alabando a Dios, alabando al Rey Así, 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 así se alaba Dios Así, aleluya, así, así se alaba Dios Así, aleluya, sí Dale fuerte esa palmita, por favor Así se alaba, ¿quién? No lo oigo, no lo oigo Así se alaba, ¿quién? Se alaba Dios Se alaba Dios